¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos a tener webcam, ojo, eso sí, solo para los gameplays que grabe en consola. Si intento hacer un directo en PC o en consola o grabar un gameplay en PC, la webcam me va muy mal debido a que, bueno, ya sabéis que tengo el PC bastante lleno de mierda, no vamos a negarlo, tal cual, está lleno de cacorra. Así que hasta el jueves, que no me llega la pieza, no voy a poder arreglarlo. Así que es posible que quizás entre jueves y el viernes no haya vídeo porque voy a estar formateándolo, no sé, ya veré cómo lo organizo. Pero bueno, no os preocupéis porque esta semana también va a haber una sorpresa muy gorda en el canal, seguramente el miércoles. Y si no es el miércoles, pues son jueves, pero vamos, entre miércoles, jueves y viernes yo creo que tendréis la sorpresa. Así que nada, simplemente mencionar eso, que recuperar la cámara y mencionar que el vídeo que vais a ver hoy me gustaría hacer una serie, la verdad es que es una serie que nunca he hecho, sí que es verdad que he enseñado muchos Spawn Picks, pero querría hacer una serie enseñando todos los Spawn Picks en todos los mapas. Así que bueno, antiguamente ya sabéis que yo hacía una serie que era todos los spots en X mapa, pero bueno, dejé de hacerla porque me decías, oye Miguel, es que enseñas 114 spots y no me los memorizo, prefiero que enseñes unos poquitos cada día y ya está. Entonces bueno, hice esa dinámica que es la que hago ahora mismo en el canal, pero sí que me gustaría un poquito traer esta dinámica de todos los mapas con todos los Spawn Picks, porque al final Spawn Picks no hay tantos como spots y sí que creo que puede estar guay. Así que nada, reventad la like, dejad vuestros comentarios con vuestro Spawn Picks favorito o alguno que quizás no haya mostrado y por supuesto compartid el vídeo, suscribiros si no lo estáis y dadle a la campanita porque se vienen vídeos muy guapos de Rainbow y también vídeos que quizás no sean de Rainbow que también van a estar muy guapos dentro de poco. Bueno ya, Miguel, cállate, va, vamos a enseñar los Spawn. Bueno, el mapa elegido por supuesto, lo habéis visto en el título, es Oregón y por cierto, no lo he mencionado, ¿vale? Si veis que el vídeo se ve un poquito pues llagado, ¿no? El gameplay, no fluido 100%, pues ya sabéis que es por culpa de la webcam y el ordenador. Pero vamos, creo que en principio he estado haciendo pruebas y se ve bastante bien, así que no habría ninguna queja. Bueno, tengo muchas ganas de enseñaros todos los Spawn Picks de este mapa, espero que no se me olvide ninguno, más o menos los tengo todos apuntados, iré consultándolos, pero espero que no se me pase ninguno. Tofmas, es que, es que Oregón, os puedo enseñar tantas cosas, os puedo enseñar mutes en vertical en esta zona que vais a flipar, pero bueno, os puedo enseñar mil cosas, pero bueno, vamos a hacer Spawn Traps, voy a intentar no despistarme, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por esta zona inferior, ¿vale? Voy a intentar llevar un poco un orden de zona inferior, superior y demás, pero bueno, no os prometo nada, ¿vale? Entonces bueno, vamos con el primero, uno de mis favoritos, ¿vale? Iré diciendo cuál me gusta más, cuál me gusta menos, ya sabéis, me gusta un poco también decir qué ventajas y desventajas tiene cada Spawn Trap. Entonces bueno, vamos con este, este me gusta a mí mucho, la pegas que como te vean, olvídate, ¿vale? ¿En qué consiste? Muy sencillo, una vez que inicie la ronda nos vamos a quedar aquí tumbados, ¿vale? Es un Spawn Trap un poco extraño porque no vamos a por ellos ni les esperamos a la salida, sino que lo que vamos a hacer va a ser quedarnos aquí aguantando esta posición, ¿vale? De tal forma que cuando ellos entran por túnel les vamos a enganchar. Muy bueno este Spawn Trap si hacen rush, muy bueno si entran sin dronear e incluso muy bueno si dronean, ¿vale? Porque muchas veces ellos giran aquí y es que no vas a fijarte en que en ese hueco, ¿vale? Hay una persona, así que ya os digo, os lo recomiendo infinito este Spawn porque va muy guay Y ya habéis visto que es muy sencillo porque no estás tampoco excesivamente expuesto, ¿no? No se van a esperar que estés aquí, pero lo dicho, si te dronean o te ven o se lo saben, seguramente te enganchan, ¿vale? Un Spawn Trap ya cubierto, vamos con el segundo, ¿en qué consiste? Muy sencillo, un roundout, ¿vale? Esto es un poco más arriesgado. ¿Cuándo vamos a hacer el roundout? Que siempre viene la típica pregunta de ¿cuándo salgo? ¿Cuándo empieza la ronda? ¿Cuándo no empieza? ¿Vale? Vamos a esperar 5 segundos, 4, depende, bueno, 5 es si son agentes y todos los agentes que vienen por aquí son de velocidad 1 Pero si viene una AS, tendríais que esperar unos 3-4 segundos, con lo cual yo os recomiendo salir pasados 4 segundos de que inicie la ronda, ¿vale? Entonces, cuando hayan pasado 4 segundos, imaginaos que la ronda comienza, pues ahora mismo está el marcador en 6-13, pues en el 6-10, ¿vale? 6-10, 6-9, esperamos, esperamos, esperamos y salimos ahí, ¿vale? Al cuarto, tercer segundo y ahí ya salimos disparando. Mi consejo, ¿vale? Porque nunca vais a saber si viene o no en este respawn. Salid ya haciendo pre-file, ¿vale? Salid del tiro disparando porque si no va a estar complicado. Así que bueno, aquí tenéis un roundout, ¿vale? En el, recordad, en el cuarto, segundo, tercero, quinto, más o menos, ¿vale? Y nada, aquí sí que os podéis petar. Esto lo podéis hacer con un gordito, con Nako, o lo podéis hacer con alguien más rápido, que será incluso mejor. Vale, ahí tenéis otro spawn drag de nuevo, otro que podéis hacer también muy sencillo. Os venís a esta madera y más o menos a una altura media vais a pegar un par... Uy, no tengo balas. Vais a pegar un par de tiros, ¿vale? Y ahí ya tenéis también ángulo, ¿vale? A mí es que me gusta inclinarme, pero bueno, también lo podéis hacer desde esta posición, ¿vale? Tenéis ángulos justo a la entrada. ¿Qué van a ver ellos? Bueno, yo en este caso he hecho 5 agujeros. O 6, no sé cuántos he hecho. Pero bueno, vosotros podéis hacer menos. ¿Qué van a ver ellos? Nada, ¿vale? No van a ver absolutamente nada. ¿Dónde están los agujeros? Porque yo... No, en serio, ¿eh? No los veo. Creo que son eso de ahí. A ver... Eh... Pues no, no es eso de ahí, es estos. Es que no se ven. Es que es de broma. Así que aquí tenéis también un spawn trap, que es una salvajada, porque es muy bueno este, porque la madera es oscura por el otro lado. Con lo cual, si tú estás aquí tapando el agujero, no te van a ver. Así que de nuevo, easy kills en este spawn trap. Bueno, ya tenemos esta entrada cubierta, vamos con la siguiente. Vamos ahora con los de torre. Estos ya sabéis que son muy sencillos. Vamos, seguramente los colocáis todos, ¿vale? Primero de todos, solo tenemos que romper esto y desde aquí vamos a aguantar ángulo hacia esta zona, ¿vale? Podéis enganchar a los que pasen por detrás de la furgoneta. Vamos a abrir esto un poquito más para que lo veáis bien, pero aquí tendríais el pick. De todas formas, os lo recomiendo de otra forma mejor. Así, ¿vale? Si os mantenéis un poquito fuera, podéis enganchar ya no solo a los que pasen por detrás de la furgoneta, sino a los que pasan también por delante, ¿vale? Si salimos un poco más, se nos detectará, ¿vale? A ver si hace el... Ahí está, ¿vale? Ahí, bueno, no salen las letras, pero se escucha, ¿no? Al señor quejándose. Entonces, bueno, podéis estar un poquito asomados para enganchar a los que nacen ahí, o incluso, ya os digo, los que salen por aquí. Así que, bueno, aquí tenéis otro respawn también bastante bueno. Bueno, otro respawn que también vamos a ver es muy... A ver, es muy random, es muy raro que os salga, pero bueno, yo os lo cuento, ¿vale? Porque os voy a enseñar todos. ¿Qué tenéis que hacer? Justamente debajo de la T, de basement, ¿vale? Tenéis que hacer aquí un par de agujeros, da igual cuántos, pero la cosa es que hagáis agujeros y desde aquí, como veis, podéis disparar por el huequecito que hay debajo de la verja. ¿A quiénes engancharíais si disparáis de esta forma? Pues a los que suben por aquí, ¿vale? Pero ya os digo que tienen que subir de esta forma y es muy, muy raro que les consiguierais enganchar. Yo, vamos, es un spawn track que conozco desde hace mucho, pero no hago casi nunca porque es que es muy, muy, muy eventual. Quizás en una casual, si os toca defender aquí, porque en Ranked yo desde luego que no he visto a nadie que defienda en torre. Pero bueno, si os toca en una casual defender, quizás sí podáis engancharles. Pero ya os digo que en Ranked este no lo recomiendo. Siguiente, también muy sencillo, ¿vale? Tenemos que romper esto y una vez que empiece la ronda, salimos y cuando estemos a esta altura nos giramos y nos agachamos para disparar a los que nacen ahí al fondo, ¿vale? No tiene mucha historia, también es un spawn track muy clásico. Salimos, nos agachamos o nos zumbamos, ¿vale? Y desde aquí les podemos disparar. No tiene, ya os digo, mayor historia. Otro spawn track que también podemos hacer desde torre. Hay mucha gente que lo usa, yo no, no soy muy partidario de él, pero bueno. Hacéis aquí un agujero, bueno, si la madera se quita, ¿vale? Y desde aquí podéis enganchar a los que suben directamente por la rampa de barro, ¿vale? Fijaros que la tengo ahí cubierta, entonces quien suba por aquí, por este lateral, yo es que por aquí no subo nunca, pero los que vengan por este lateral caerán desde la torre. Es un spawn track bastante bueno, pero a su vez también es muy fácil de contrarrestar porque se ve bastante. Luego, un spawn track que más bien es pasivo, ¿vale? Bueno, luego tenéis, a ver, esto os voy a enseñar todos, este, pero este es como también muy famoso, es muy intuitivo. Os voy a enseñar también los intuitivos, pero bueno, aquí tenéis también otro spawn track clásico, a furgoneta y demás. Yo recomiendo más el de abajo, creo que es más útil, pero bueno, aquí tenéis otro que funciona muy guay. Y otro más, que también, bueno, es que aquí hay infinitos, en Oregon la verdad es que hay un montón, ¿vale? Sería este, vamos a quitar esto, ¿vale? Entonces, desde aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que crucen desde la zona de túnel, ¿vale? Es un spawn track muy pasivo, este sí que no se lo espera nadie, porque ni nadie se espera que haya alguien campeando en esta ventana. Por lo cual, si los enemigos suben por aquí, ¿vale? Por lo que sea, porque van a niños, porque van a rapelear, si pasan por aquí, les enganchéis casi seguro. Porque su visión va a ser esta, ¿no? Más o menos a una altura media y fijaros lo poco que veo la ventana. Entonces, cuando quieras reaccionar, ya desde ahí arriba le habéis petado. De igual manera, tenemos este último spawn trap, que tampoco es un spawn trap como tal, bueno, dos, ¿vale? Este, que es igual que el que hemos hecho abajo, tan solo tenéis que romper esto, bueno, romper un poquito, romper mucho, como queráis, ¿vale? Y de nuevo, ángulo a furgoneta, más de lo mismo, ¿vale? Es lo mismo que el de abajo, pero lo tenéis aquí en esta ventana. Estos están clásicos, no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Y luego tenéis este, que tampoco tiene mucha historia, ¿vale? Que es tan solo esperar a que los enemigos crucen desde la zona del bidón, ¿vale? Desde aquí los engancháis también, un spawn trap súper, súper clásico. Bueno, me ha puesto en ataque, ¿vale? Porque se ha acabado el tiempo de la ronda, pero da igual, porque al final es más de lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a seguir con los spawn traps. En este caso, los de la zona de la torre ya estarían todos, ¿vale? No hay mucha más historia. Como mucho, podéis hacer esto, ¿vale? Como consejo, que sería abrir eso, os colocáis aquí y aquí de nuevo hacéis un par de agujeros, ¿vale? Y como veis, podéis enganchar a los que vengan directamente desde la zona de torre. Pero vamos, este spawn trap tampoco es que sea muy útil porque hacéis mucho lío para intentar matar a alguien que cruce por aquí cuando un poquito lo sencillo es hacer el que hemos hecho antes, ¿vale? El último que hemos hecho. Bueno, otro spawn trap que tenemos sería este, ¿ok? En el cual podemos enganchar de nuevo a los que vienen por la zona del bidón este azul, ¿no? Turquesa, como sea, ¿vale? De nuevo, un spawn trap bastante clásico también. Y ahora vamos con otros que, bueno, a mí ya estos me gustan más, ¿vale? Vamos con el primero de todos, que espérate que lo ubique, ¿vale? Que lo tenemos aquí, en esta puerta principal. Aquí lo que vamos a hacer, este yo lo uso un montón. Me habéis visto usarlo en directos muchísimo y funciona muy bien. Es uno de mis favoritos en Oregón y diría que es de... Si tuviese que quedarme con un spawn trap de todo Oregón, me quedaría con este. Porque es sencillísimo y no se lo espera nadie, ¿vale? Porque nadie se espera que hagas spawn desde la puerta principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Pegamos un culatazo aquí, cogemos, apuntamos... Vamos a quitar la madera. Apuntamos a la parte de atrás del vagón, más o menos a la altura de las letras de la ambulancia, ¿vale? Si apuntamos más o menos a esta altura, cuando los enemigos vengan... Digo más o menos porque depende del enemigo, si viene más lejos o más cerca. Pero vamos, más o menos esa es la altura de la cabeza. Así que, one tap asegurado. Y os digo que yo aquí he quitado así, de cabezas, con este respawn. Aguantando 5 segundos, si veis que no asoma nadie, ¿vale? Que no viene nadie por aquí, pues ya simplemente os dargáis. No piquéis más porque es un spawn trap bastante arriesgado a nivel de la posición. Pero también bastante inesperado para los atacantes. Así que ahí tenéis ese spawn trap. De todas formas, si no os mola este de puerta principal, tenéis un montón... Bueno, tenéis este, ¿vale? Pero este es un poco una tontería. O sea, vale, si podéis enganchar a los que suban por esta rampa o a los que suban por ahí. Pero bueno, este no... Tenéis el run out desde aquí, ¿vale? Que sería esperando... Bueno, me he cargado esta ventana, pero da igual. Imaginad que está cerrada. Bueno, no imaginais que... Bueno, sí, imaginais que está cerrada. ¿Qué demonios, vale? Eh, si sabéis que nacen ahí, que generalmente nacen, lo único que tenéis que hacer es salir en el segundo de nuevo. Cuatro segundos, cuando hayan pasado cuatro segundos de ronda, salís, ¿vale? Y disparáis y luego volvéis. Eh, problema de este spawn trap. Como hay alguien ahí, te va a pegar de wallbang a través de la puerta de galaje. Podéis reforzarla si queréis. Si os sobran chapas podéis reforzar eso y salir a hacer este run out. Que ya digo que sorprende bastante, pero yo no lo recomiendo. Más spawn traps. Esto lo podéis hacer de varias formas, ¿vale? Lo podéis hacer o bien de culatazo. Aquí, ¿vale? Hacéis culatazo y aguantáis la puerta, ¿vale? O el camino que hay entre las dos furgonetas. También podéis inclinaros aquí e intentar buscarla aquí. Podéis hacerlo así o podéis hacerlo como yo los hago, ¿vale? Que es con los agujeros de bala. Con los agujeros de bala, como veis, aquí está una furgoneta, aquí estaría la otra, ¿vale? Y desde aquí dispararíais a los que cruzan. Los agujeros de bala a mí me parecen mejor. Podéis hacerlos también aquí, ¿vale? De hecho, mira, vamos a abrir bien para que lo veáis. Vale, el spawn trap, si aquí tuviésemos un agujero, sería más o menos a esa altura, ¿vale? También podéis inclinaros y disparar a esta. ¿Que no os mola hacerlo en la pared? Pues lo podéis hacer, si esto se va a la castaña, ¿vale? También lo podéis hacer aquí. Ok, entonces, bueno, aquí tenéis, por así decirlo, un triple respawn que podéis hacer. Con agujero de culatazo, con agujero de bala, como vosotros queráis. Pero esta zona da mucho juego a los respawns, ¿vale? Zona de capilla, ¿vale? Aquí tenemos este. Bueno, vamos a abrir la puerta para que os hagáis una idea, porque con ella cerrada pues no tiene gracia, ¿vale? Aquí tenéis este. Yo no lo uso mucho, pero sí que es verdad que puede sorprender bastante. Lo he hecho con culatazo, pero de nuevo, más de lo mismo, ¿vale? Podéis hacerlo con culatazo, podéis hacerlo con disparo, ¿vale? Con disparo ya os digo yo que va a funcionar mejor. Pero bueno, aquí tenéis cubierta la puerta principal. ¿Por qué digo con disparos mejor? Porque si os fijáis, los disparos, de nuevo, se ven muy, muy poco. El culatazo se ve mucho, ¿vale? Entonces, si hacéis los disparos, los agujeritos de bala, y os posicionáis aquí y no os han droneado, todo Dios que pase por la puerta principal lo vais a poder enganchar. De igual forma, también lo podéis hacer aquí, en la pared que está justamente al otro lado, ¿vale? Tampoco tiene mucha historia. Os colocáis aquí, como veis, puedo ver justamente la furgoneta. Que os queréis poner en plan chulos, re chulos, pues podéis reventar esta pared, ¿vale? Que además se suele romper, para que no pongan cargas de Thermite, y tener un ángulo un poquito mayor, ¿vale? Delanterada, pero bueno. Simplemente este pixel es bastante seguro, pero bueno, no es 100% que vais a matar a todo el mundo con este ángulo, pero ahí tenéis también otro Spawn Trap muy bueno. Seguimos, de Spawn Traps, como no. Tenemos este, también bastante útil, esperando a que pasen por aquí de espaldas. Este, vamos, a mí me ha dado también muchas alegrías, ¿no? Que pasan por la zona principal, cruzan por aquí y les pilláis de espaldas. También podéis esperar a los que vienen directamente desde la zona de caravanas. Podéis también salir a hacer run out a los que renacen en la puerta principal. De nuevo, cuando hayan pasado unos 3 segundos, salís, ¿vale? 3 segundos y pum, pum, pum. Bueno, espero estar explicándome bien. Es que me estoy explicando muy rápido porque son un huevo de Spawn Traps y tampoco quiero hacer un vídeo de 20 minutos. Podría haberlo dividido en dos partes, pero bueno. Ahí tenéis de nuevo más Spawn Traps, ¿vale? Imagino que muchos ya los conoceréis, pero siempre está guay pues trabajarlos todos. Vamos con uno también muy clásico, ventana de esta zona, run out puro, ¿vale? Con Valkyria es mucho mejor. Podéis colocar Valkyria pues en este árbol, por ejemplo, desde la zona superior y ya tan solo salir y engancharlos. Tanto por ese lado, chicos, como por supuesto por este de construcción. Un Spawn más que conocido también. Vamos con este que también es muy conocido, que es el de esta ventana, pero mi consejo es que lo hagáis dándole un golpecito a la ventana por la parte baja, ¿vale? Si le dais un golpecito por la parte baja y bueno, además quitamos cristal, si se quita, que en este caso le da un poco de pereza, pero bueno, ha caído mal el cristal, pero si cae bien, ¿vale? Podéis tener aquí respawn super easy, ¿vale? A la altura de la cabeza. Si no, lo podéis hacer algo bestia, simplemente abrís y ve el tirón. Pero vamos, yo también os aconsejo darle el golpe bajo para disparar desde aquí. De nuevo, otro runout que podéis hacer también aquí, podéis salir a enganchar a los que nacen por caravana, pasados 3-4 segundos de nuevo, o podéis salir a dispararos de ahí. Si hacéis este, sí que tenéis que esperar más 7, 8, 9, 10 segundos, ¿vale? Pero si salís hacia la derecha, con 4 segundos, os basta. Más Spawn Traps. Este, de nuevo, podéis o bien hacerlo de runout desde aquí, ¿vale? Que salís de runout y les engancháis, o bien podéis cubrirlo desde aquí, ¿vale? Este Spawn Traps también es muy clásico, muy, muy clásico. Podéis hacerlo también desde esta ventana, ¿vale? Joder, las maderas, voy a abrirla entera, ¿vale? Y no la abráis entera, yo porque estoy como atacante y os estoy enseñando, ¿vale? Lo mismo. Más Spawn Traps. También podéis hacer Spawn Traps desde aquí hacia la zona de construcción, ¿vale? A esa altura podéis enganchar cabezas o si no directamente desde aquí. Si os lo preparáis bien, chicos, si os lo preparáis bien, podéis hacer lo siguiente, que es... Bueno, me estoy ya yendo a una planta que no es la que debería trabajar porque ya me estoy subiendo a la segunda planta. Pero bueno, podéis hacer lo siguiente, que es esperar aquí con dos golpes, aquí bajos, ¿vale? Y cuando sepáis que están en la zona de la puerta de la cocina, salís, venís por aquí, lo matáis y os metéis por aquí, ¿vale? Y tenéis ahí la vuelta hecha. Bueno, eso no sé si es un Spawn Traps, pero también os lo enseño. Ya que estamos, os enseño de todo. Más Spawn Traps, más Spawn Traps. Bueno, este no es un Spawn Traps como tal, pero también es como el spot que os he enseñado abajo en túnel, que les esperábamos a que entrasen. Pues es más de lo mismo, ¿vale? Si al lado de este póster pegamos un par de tiros, ¿vale? Y vamos a tener justo la entrada, como veis, de la ventana. Y ellos, pues, con los disparos no te van a ver. Entonces, si entran por aquí, los reventáis. Problema, eso. Y problema, que te pueden dronear, ¿vale? Eso serían más Spawn Traps. Bueno, este es de cocina. Bueno, por aquí no lo recomiendo hacer. Podéis estar aquí así, pero no lo recomiendo hacer porque os van a petar por aquí. Entonces, desde cocina yo os recomiendo romper estas sillas, ¿vale? Las rompéis, os encajáis aquí. Y desde aquí sí que podéis enganchar a los que suben directamente desde la zona de torre, ¿vale? Pues bueno, más Spawn Traps en esta zona. Vamos a por más, que todavía hay más. Que no hemos subido aún a la tercera planta de esta zona del edificio. Vale, continuamos por aquí. Y creo, ¿vale, chicos? Es que como tengo que estar camino de ronda y tal, igual se me pila la olla. Creo que los estoy enseñando todos. Espero no se me esté olvidando ninguno. De todas formas, el que quiero que os aprendáis es este porque es el más bestia de todos. Bueno, continuamos. Spawn Traps también de, vamos, del 2012. Esperar a que suban desde construcción desde esta ventana, ¿vale? Es una chorrada. También podéis enganchar algún despistado que vaya a entrar por túnel desde aquí. Que os sea muy raro. Muy despistado tiene que ir, ¿vale? Entonces bueno, desde aquí también tenéis este Spawn Traps. Que ya os digo, yo lo hacía cuando el juego salió. Iba muy bien, pero ahora mismo... Bueno, ahora mismo igual también cuela. Porque la gente ya no se espera que les haga Spawn Traps del año cada punto, ¿vale? Entonces bueno, ahí lo tenéis. Bueno, Spawn Traps que tampoco es Spawn Traps. Aquí esperar a que crucen si crucen en algún momento. Pero bueno, esto tampoco es un Spawn Traps como tal porque no está apuntando hacia ningún respawn. ¿Spawn Traps desde niños? Vale, lo mismo. Desde aquí, cuando suben desde construcción... Uy, sí, desde construcción, perdón, ¿vale? Si intentasen subir, los podéis enganchar. Pero bueno, tampoco los recomiendo. Estos de niños no, creo que sean muy buenos. Bueno, podéis jugar los de hacer Spawn Traps también desde aquí, desde Master. ¿Vale? Este también es muy clásico, pero es muy arriesgado. Sobre todo si estáis defendiendo aquí arriba, no hagáis un respawn. Bueno, si estáis defendiendo aquí arriba, desde aquí arriba, porque van a salir apuntando hacia aquí, seguro. Entonces, al loro. No hagáis este respawn si defendéis aquí. Si defendéis abajo, sí. Pero bueno, si defendéis abajo, sería muy raro que alguien nazca aquí. Quizás un Jackal, alguien que vaya a buscar los roamers. Pero generalmente la gente nace en el otro lado. Pero bueno, cada equipo es como es. Hay gente que nace aquí, hay gente que no. Depende de la estrategia de cada equipo, ya os digo. ¿Qué más tenemos por aquí arriba? Tenemos aún lo mejor, hombre. Nos falta lo mejorcito. Spawn Traps aquí. Podemos o bien hacer runout, ¿vale? O que runout hacia esta zona. O podemos tan solo esperar a que crucen. Si queréis esperar a que crucen, mi consejo, culatazo aquí, culatazo aquí. ¿Vale? Y desde aquí, como veis, podemos arrimarnos un poquito. Y justamente enganchar a los que entren por la puerta, ¿vale? Igual que el spawn que os he enseñado abajo, pero en la zona superior. Si queréis apurarlo más, podéis cargaros esta madera de tiros, ¿vale? Y ahora podéis incluso asomaros un poquito más. Pero obviamente te detectan. Así que al loro, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Y no estaría detectado y lo podéis ver. ¿Que no viene nadie? Pues también podéis romper esto. Igual que por la ventana y piquear algún lado. Pero bueno, no tiene mayor historia. ¿Que no queréis hacerlo tumbado? Es que tanta variedad de spawns. Pues lo podéis hacer a la clásica, ¿vale? Así. Sin mayor historia. Pero bueno, yo os recomiendo hacerlo tumbado porque ganáis más seguridad, vaya. Más spawns. Creo que, a ver si no está este parcheado. Hace mucho que lo lo hago. Creo que no está parcheado. Pero bueno, tendríais que cargaros esta tele. ¿Vale? Esto se rompe. No. Es que como es hacia este, chicos. Te podías subir aquí. Aquí. Te podías subir por este lado, ¿vale? Te pones aquí. Te pones donde el monitor. ¿Vale? Y desde aquí podéis enganchar a los que entren por esta zona. Mi consejo. No tengáis la ventana toda abierta, ¿vale? Cerrada. Y le pegáis un culatazo a la altura de la X, ¿vale? Y ahora sí. Venid por aquí. O trepáis aquí. O subís aquí donde está el monitor. ¡Epa! Me he caído. De nuevo. Oye. Juego. No me vaciles ahí. ¿Vale? Nos subimos aquí. Y desde aquí, como veis, podemos... Bueno, en este caso ha abierto un poco más. Es un poco más abajo de la X, ¿vale? Es que este hace siglos que no lo hago. Y aquí también tenéis... Es spawnpick del bueno, ¿vale? Entonces, bueno. Otro spawnpick bastante chulo. Este, la verdad, es que no es tan conocido. Y luego, ¿qué me falta? Me falta alguno más. Dejadme un segundo. Bueno, creo que este ya va a ser el último, ¿vale? Chicos, que tengo apuntado de todos los spawns que hay. Seguramente se me olvida alguno. Seguro. Pero bueno, yo creo que los más sencillos y los que a mí más me gustan, os los he enseñado todos. ¿Vale? Me falta este, que también está muy guay. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a romper esta ventana. ¿Ok? Nos la cargamos del tirón. Bueno, no me falta romperla entera. Pero bueno, yo la voy a romper entera para que lo veáis bien. ¿Vale? Una vez rota, le vamos a pegar un par de tiros a estos libros. ¿Ok? De tal forma que nos podamos un poco subir a ellos. ¿Vale? Y una vez rotos, también le vamos a romper como la parte superior a la caja. ¿Vale? Haciendo con pistola. Entonces si le pegáis un tiro, os la cargáis. Y ahora, como podéis ver, nos podemos subir a ella. Y desde aquí nos podemos subir a la barandilla. Ahí está. ¿Vale? Ahí me veis encima de la barandilla. ¿Vale? Desde aquí si avanzamos un poquito, vamos a poder justo piquear hacia el respawn del... Bueno, de... ¿Cómo se llama? De carretera, ¿no? El respawn que hay en esa zona. Una auténtica locura. ¿Vale? Entonces, bueno, recordad. Le pegáis un tiro a los libros. Rompéis también la tapita de la caja. Y ya, con un poquito de habilidad y un poco de práctica, vais a ver que podéis subiros aquí. Y enganchar a el típico que nazca por esa zona de construcción. Además, si... Sobre todo si jugáis en PC, en consola, ¿no? A través de estos árboles se puede ver algo negro. Que será seguramente un enemigo al que acaba de renacer. Entonces también le podéis enchufar. Yo os recomiendo, ya os digo, practicar un poco de tal forma que podáis llevaros a esta gente que nace en esa zona de una forma muy segura. También uno de mis respawns favoritos. Y yo creo que ya estarían todos, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho. Apoyadme a tope, chicos, en este tipo de vídeos. Porque os puedo traer, bueno, el mapa que vosotros también elijáis. Podemos hacer una encuesta en Twitter. Seguramente la haga. De hecho, si veo que la serie tiene bastante éxito en Twitter. Chicos, si no me seguís es arroba donmiguel. No tiene mayor historia. Voy a poner cuatro mapas. Y de esos cuatro mapas, el más votado será del que haga todos los spawn traps, ¿vale? Así que en vuestra mano está, chicos. Una vez dicho eso, la verdad es que, bueno, antes de despedirme. Este vídeo enseña a todos los spawn traps y son todos bastante sencillos. Pero obviamente hay otros mapas que los spawn traps tienen un poquito más de miga, ¿vale? De hecho, Frontera, por ejemplo, es uno de ellos. Pero bueno, una vez dicho esto, chicos, ahora sí. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao, chao.